Cuando un campesino visita la ciudad ¡Llega familia! ¡What! ¡Para Mikelis! ¿Qué te hacen, caramba? ¡Ah, amiguita Chanchi! ¿A qué vas a enseñar? ¡Para Mikelis! Voy por ponerte la clave de Wi-Fi que aquí hay en mi casa ¡Migual, amiguita! Me tendría que ir a llante ¡Amiguita Chanchi! ¿Y dónde está la letrina? ¡Pues que yo me estoy cajando! ¡Ah, Mikelis! ¿Pero ahí viene un tallo de la habitación? ¿Cómo que le abre la habitación, amiguitos? Si eso parece una cocina, pues que yo vi un plato grande, hondo, ahí, blanquísimo Mikelis, tú hicieras bruto, hacen un plato hondo, es el inodoro Y aquí se no se usa vetrina, vete rápido antes de que te salga ¡Miguita Chanchi! ¿Qué vas a pegar el baño? ¿Está arriba la mesita? ¡No te preocupes, amiguitos! ¡Que ya me lo he preparado! ¡No puedes negar que es campesino! ¿Cuándo un campesino visita la ciudad? Parte 2 ¡Para Mikelis, Chanchi! ¿Y dónde tienes que ir a lavar esta ropa? ¡Para Mikelis, aquí no se lava el río, que se lava la lavadora! ¡Mírala allá! ¿Dónde está? ¡Ellala, amiguita! ¿Y cómo esa cosa estruja si no tiene más? ¡Para Mikelis, tú siras bruto! ¡Tú la maneras ropa y le das vueltas al botón de arriba! ¡Y ya! ¡De que si no lo vio, amiguitos! ¡Tarán dos vueltas! ¡Dámela cuando la agarres! ¡Para Mikelis, aquí es que estás hecha! ¡Ah, amiguita Chanchi! ¿A qué estás echando? Voy sirviendo a una gallina para hacernos pizarre el pollo ¡Ay, mírala allá! ¡No, Mikelis, que no estás haciendo eso! ¡Aquí tú vas a ir mal y compras el pollo! ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? Parte 3 ¡Amiguita Chanchi! ¡Te me paren ahí un chineado! ¡Para Mikelis, mire el agua y cógela! ¡Para Mikelis, ya no veo una tinaja! ¡Dámela tú! ¡Ya, se maquilla, pues yo no la coge tú! ¡Para Mikelis, ya no te sacaste esas agorres! ¡El viejo, Mikelis, lo hiciera de bruto porque aquí la ciudad se usó y bebedero para echar agua! ¡Y viejo, amiguitos! ¡Qué etinología! ¡Me pongo a morar para acá! ¡Ajá, se mamó! ¡Qué lupi! ¡Se llevaste bien todo antes! ¡Hace rato que me había murado para la ciudad! ¡Mikelis, dime, amiguitos! ¡Vamos, por favor! ¡Ten las maneras que tú venís, papi! ¡Ale, córmelo y póname allá adelante antes que venga el camino de la basura! ¡Está bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Táme irá! ¡De esta manera! ¡Me voy a llevar para mi campo! ¡Para ti un suelo, hombre! ¡Para ti un suelo! ¡Para ti un suelo! Cuando una persona del campo visita la ciudad. Parte 4 ¡Qué llave! ¡Está lloviendo! ¡Amiguita, córremos con la cubeta que está lloviendo! ¡Para Mikelis, ¿por qué estás corriendo con esta cubeta? ¡Amiguita! ¡Para Mikelis, me está lo verde, que aprovechaste, me cogí agua! ¡Para Mikelis, que no se coge agua cuando está lloviendo! ¡Mira! ¡Mira, Mikelis, que siempre hay agua! ¡Mira, amiguita! ¡Ya a ti no lo digas! ¡Marquilis, que loco! ¡No puedo negar que hay campesinos! ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? Parte 10 ¡Yupi! ¡Que venga Mari, Mikelis, de la ciudad! ¡A mí me gusta jugar en mi inquiqueta! ¡Marquilis! ¡Dígame, tío! ¡Hacho, Mikelis, tú sabés de que es la planta negada! ¡La planta negada! ¡La planta! ¡Ah, tío! ¡Aquí la planta! ¡Hacho, Marquilis! ¡Las plantas llegan a donde le echan gas al tanque, Marquilis! ¡Ey, dale, tío! ¿Y para qué haces esta poikería? ¡Hacho, Marquilis! ¡Eso usa para cocinar en la cocina! ¡Ey, dale, tío! ¡Usted es gruto! ¡Eso es para cocinar en una cocina! ¡Allá en el campo! ¡Nosotros cocinamos con leño en un fogón! ¡Hacho, Marquilis! ¡Tú no tenés el campo! ¡Quitamos la ciudad! ¡Usted en PR, papi! ¡¿Y qué en PR?! ¡Yo no sé qué es eso, no! ¡Yo me voy y me voy! ¡Vuelo! ¡Hacho, negra! ¡Me arrepiento! ¡Yo me traigo a este campesino para acá, para mi ciudad! ¡Hablon, ¿oíste? ¡Pero nada! ¡Yo a mí cómo resuelvo! ¡Eso son 500.000 kilómetros a pie! ¡Cholene! ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? Parte 11 ¿Qué hay, recito? Estoy yendo a los cambios, ¿voigas? ¡Ya! ¡Es la espérenza! ¡Para, espera! ¡Piquen! ¡Que está haciendo sabón! ¡Dá, verá, loco! ¡Tonga ya que no hay! ¡Mira, loco! ¡Tenía que se maquile! ¡Marquillo, ¿qué tú te atiendes con el tanque? ¡Ah, amiguito! ¡Ponga esto lleno de tanque de agua! ¡Para llevármelo para mi casa! ¡Porque para allá! ¡El agua es demasiado difícil de buscarla, pañillo! ¡Para, marquillo! ¿Cómo usted te va a llevar el tanque de agua? ¡A ver si tú vas a 300 kilómetros, lajísimo! ¡Ah, amiguito! ¡Eso está fácil! ¡Yo aquí tengo tres poteres de agua! ¡Yo lo voy llenando y lo voy llevando a mi casa! ¡Y después, voy a buscar el otro! ¡Eso está facilísimo! ¡No puedo andar aquí del campo! ¡Para que la gente del campo son brutas! ¡Yale, amiguito! ¡Yo te lo veo que está ahí! ¡Para cuáles, amiguito! ¡Eso es que te ha costado! ¡Y me está pues muere como en la peli! ¡Para, marquillo! ¡Es un parejo! ¡Es que tú verás que no hacen! ¡Toma, que hay nada! ¡Yale! ¡La gente de la ciudad sí son como locas! ¡A lo león no le dicen ni que... ¡Ah, se mamó! ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? ¡Yale! ¡Mira un vehículo! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Pero, espérate! ¡Yo tengo que mirar, vecino! ¡Ay, nadie! ¡No me lo voy a llevar para mi campo! ¡Para, marquillo! ¿Y qué tú haces? ¡No, amiguito! ¡Lleva a tomar esta guapa que está abandonada! ¡Y me lo voy a llevar para mi campo! ¡Para cómo es que está abandonada! ¡Sí, amiguito! ¡Yo no voy a que está abandonada ahí solita! ¡Marquillo, que así no está abandonado! ¡Se tiene ruedas! ¡Sí, ya está, amiguito, que tiene ruedas! ¡Y el ruedas soy yo! ¡Marquillo, no te voy a decir nada! ¡Tú verás cuando venga el dueño! ¡Amiguito! ¡Me voy a ir pipa, voy! ¡Se me va, que estoy trabajando! ¡Y me voy a llevar mi guagua para mi campo! ¡Ajá, marquillo! ¡Te lo dije con ella! ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? Parte 20 ¡Cáera! ¡Me voy a dar pie de esta goma para jugar con ella! ¡Está juguente! ¿Dónde será que está, marquillo? ¡Ay, pero míralo allá! ¿Y qué será lo que le está haciendo al carro? ¡Marquillo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¡Oh, felipa! ¡Ya me voy a dar pie de esta goma que no tiene ruedas! ¿Cómo que no tiene dueño, marquillo? ¡Ese carro es mío! ¡Ay! ¡Ese carro es tuyo! ¡Yo pensaba que no tenía ruedas! ¡Ay, marquillo, si tú me rayas el carro! ¡Me juegas, pégate de ahí! ¿El carro? ¡Yo te lo voy a rayar! ¡Si tú quieres, ya te lo rindo! ¡Marquillo, no! ¡Me juegan y botame esta basura! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Adiós, cariño! ¡Pase, papá! ¡Pero espérate! ¡Por aquí yo no me monto para botar la fumo! ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo le voy a resumir! ¡Marquillo, ¿y qué fue eso? ¡Es que! ¡Yo no veo nada! ¡Ya me voy! Tipos de personas en el campo versus la ciudad ¡En la ciudad! ¡Oh, qué grajo! ¡Tú ves ahora, sí! ¡En el campo! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡En la ciudad! ¡Ya! ¡Le han enviado la guaguita de los mangos para comprarle el pie de mangos! ¡Vámonos y chicas para acá! ¡En el campo! ¡Los mangos sí están buenos! ¡En la ciudad! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Dale, dale! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Mira ese donde cayó! ¡Tengo algo que me estoy miendo! ¡En el campo! ¡Bim, bim, bim! ¡Mira! ¡Ya me estoy cazando! ¡Ajá! ¡Pero ya me cazando! ¡Abunda la caca! Tipos de personas que viven en el campo El que le brinda comida a todo el mundo ¡Petruccio, vengo! ¡Tocase como un chingo de arroz! ¡No, muchas gracias! ¡Ya yo comí! ¡Ah, está bien! ¡Pero ya le digo a suyo, mi amiguito! ¡Que venga, que le voy a dar el like con COVID! ¡Vamos, está bien! ¡Ya le digo! El que se asombra por todo ¡Petruccio, me lo haré un alicácil, va allá! ¡Lléveme! 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 El que pregunta mucho ¡Chanchi! ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¡Ah, que no me estás viendo trabajando! ¡Ay! ¿Y cómo se llama eso que tú estás usando en la mano tuya? ¡Mamá, que eso se llama para! ¡Ay! ¿Y a ti que no lo pagáis por hacer ese trabajo? ¡Dájame la pregunta de él y que me va a ir a él! ¡No, también yo no quería saber! ¡Mamá! ¡Mamá, mandaste la raqueta para una muestra! ¡Lléveme! 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 ¡Vamos a despejarse que piensas ya me tengo brazos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lléveme! 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 Gracias.